... Sí, en realidad no es un acuerdo global entre todos los municipios, ya que varios tenemos realidades distintas. Así que se recomendó una tasa del 35%, pero los aumentos van desde el 30% al 45% en realidad. Estimo que la mayoría va a estar en el 35%. En el caso particular de Coronel Moldes, el aumento de las tasas es el 30%. Bien. Jorge, una gran expectativa existe por un tema con el que se cerró el año pasado, recuerdo, de la comunidad regional y que tiene que ver con la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que va a funcionar en la localidad que usted dirige. ¿Cómo están avanzadas las actuaciones? ¿Está funcionando ya la planta? ¿Le falta poco? ¿Cómo está el tema? Bueno, no, en realidad la planta no está funcionando. Está en condiciones de funcionar ya hace muchos meses, pero por distintas circunstancias y los últimos meses por la no elección de las autoridades de la comunidad regional la planta no se puso en marcha. Con esta elección de nuevas autoridades, el jueves de la semana pasada en el Centro Cívico hemos retomado todos los trámites para la puesta en marcha. Lo primero que nosotros debemos decidir es si la planta la vamos a operar entre los intendentes, o sea directamente desde la comunidad regional, o si la vamos a tercerizar. Y en este tema ya nos hemos puesto, hemos nombrado una comisión con los intendentes que teóricamente, o de las ciudades, que podrían traer a esta planta para ir evaluando costos y tomar la decisión. La idea es que a la brevedad posible la planta entre en funcionamiento. Más aún cuando el gobierno de la provincia de Córdoba antes de fin de mes nos va a entregar dos camiones cero kilómetro, uno compactador, otro con una pluma y una pala tipo BOCAT para el mejor funcionamiento de la planta. O sea, todas las condiciones están absolutamente dadas. Ya es una responsabilidad de nosotros los intendentes de poner en marcha la planta. Si se terceriza para lograr que empiece a funcionar, ¿esto lo elegirían entre todos? ¿Elegirían una empresa que lleve el servicio? Sí, sí, así es. Es decir, eso tiene su pro y su contra. O sea, si la tercerizamos nos despreocupamos en cuanto a la administración, pero obviamente los costos son mayores. Cualquiera que va a manejar la planta quiere tener su rentabilidad. Así que este tema es fundamental y es el principal que una vez que lo decidamos ya se cadena todo para su puesta en marcha. Jorge, ¿tienen previsto una reunión a nivel provincial para abordar temas de seguridad? ¿Puede ser qué es lo que les preocupa? Bueno, sí, tenemos... Bueno, siempre la seguridad nos preocupa. Ninguno escapa, ninguna población de la más chica a la más grande están libres de este flagelo. O sea que todos los intendentes y jefes comunales estamos preocupados por la seguridad. Es decir, en una reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro de Gobierno de Seguridad, Walter Zayek, se acordó mantener una reunión con él, el jefe de la policía de la provincia, el jefe departamental y todos los intendentes y jefes comunales del departamento Río Cuarto para analizar la situación del delito en el departamento y para ver qué equipamiento o qué es lo que está necesitando cada localidad, en ese caso la provincia iría cubriendo la necesidad de las distintas ciudades o pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!